Es un caso muy confuso, lo dijo la fiscal que investiga el asesinato de Ayelen Roldán. Es la joven embarazada de 19 años que apareció muerta en una casa de Glew, el mismo lugar donde, según lo dijo la propia pareja dueña de esa propiedad, había mantenido relaciones sexuales consentidas. La furia se desató contra esta comisaría séptima de Glew, ubicada en el partido de Almirante Brown, cuando familiares, amigos y vecinos de Ayelen Roldán advirtieron que ningún sospechoso de la muerte de la joven quedaba detenido. Indignados, incendiaron coches y arrojaron piedras y dañaron el frente de esta unidad policial y reclamaron justicia para investigar este confuso episodio. La asesinato de la horcada con un cable, la horcada con un cable, nada más, nada más. La información que nosotros manejamos, ¿vos tendrías confirmados o no? ¿Vos tendrías rasguños? No, me hicieron la pericia, yo tengo un raspón que tenía acá nomás, que yo laburo, soy albañil, ando en el carro. Le di la llave, vayan, busquen lo que tengan que buscar. Yo estaba detenido. Vayan, busquen las cosas que tengan que buscar. Gracias a Dios no tengo nada, porque buscaban una zapatilla y una ropa con sangre y supuestamente me dijeron a mí. Ariel, ¿cuánto hace que Ayelen trabajaba con este matrimonio? No, no, dos veces nomás, dos veces fui a cuidar a los nenes, dos veces nomás, pero nunca laburó porque gracias a Dios no le hace falta nada allá en mi casa. ¿Sospechás también de este matrimonio? Yo sospecho y digo que son ellos, porque entre dos personas lo pueden hacer, la pueden horcar. Luego los incidentes se trasladaron a esta casa de la calle Fleming 3515, lugar donde fue hallada sin vida a Ayelen de 19 años. La joven que, embarazada de casi seis meses, trabajaba aquí cuidando a los cinco menores de la pareja que la había contratado. No, tuve que apagar el fuego nosotros. ¿Cómo lo hiciste? ¿Con qué lo apagaste? Los vecinos me ayudaron. ¿Con qué? Con balda y manguera. Nada más. ¿Se cruzaba casi a tu casa el fuego? Ya casi pasó por el techo, pero no llegó a mayores, pero por suerte, gracias a Dios, no pasó nada. Buscaban un alquiler donde podían tener a sus hijos, supuestamente estaban en un ambiente que era una pieza sola, se llovía y no podían tener cinco criaturas ahí. Ellos trabajaban vendiendo ropa en la calle y changarín él. Es lo único que sé en sí de esta gente, después no sé más nada. Y no es justo que la familia de esta chica tome represarias con la propiedad, que no es de quienes están implicados en el hecho. No son culpables, no tengo idea. No soy juez, no soy fiscal, no soy abogada, no soy nada. Pero tampoco es justo que esta gente tome represarias con la propiedad porque ellos solo alquilaban. Y no es mi culpa que a Yelena haya fallecido acá. Estoy muy confuso, ¿verdad? Y en las próximas horas espera la declaración en cámara GESEL de los hijos de la pareja, que hasta el momento resulta sospechada los cinco menores que estaban en la propiedad en el momento en el que luego aparece justamente muerta a Yelena Roldán.